Ya no estoy enamorada o enamorado de ti. O sea que esta frase se puede usar tanto para hombre como para mujer, pero se dice en inglés de la misma manera. I'm not in love with you anymore. I'm not in love with you anymore. Ahora veamos la pronunciación figurada. I'm not in love with you anymore. 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 ¡Suscríbete al canal!